No hay onda, porque pota onda, ser onda, no hay onda, ya nos sacaron a patadas, y nos dejaron sin nada, quedamos siempre en la carroza, vamos, 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 Matías, ¿correrías con Ford? Sí, ¿por qué no? No soy fanático de Chevrolet y si algún día tengo que cambiar por una opción mejor deportiva, no dudaría en cambiarlo. La competencia, vos necesitas resultados, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando acá, acá no estamos buscando ser amigos de nadie, venimos a tratar de ganar carrera y pelear campeonato. Como dije, un poco en broma, en la categoría nuestra ganamos, adelante todos los Ford, pero con una superioridad de lo que ya se sabía que iba a pasar. Se olvidó la hinchada, dijo que no era hincha de Chevrolet, cuando él vino a la 15, si vos me faltas a respeto a mi bandera, para mí moriste, Matías Rossi, ya está. No hago demagogia para nada, a mí me insultaron en el podio, la hinchada de Chevrolet, para la cual corro, dije que no soy hincha de la marca porque no lo soy, no voy a mentir en favor de que la gente me aliente. Y no soy hincha de Ford tampoco, no soy hincha de ninguna marca, soy hincha de los pilotos, que quede claro, soy hincha de pilotos como Ayrton Senna, como el Flaco Traverso, como los que fueron mis ídolos, y la verdad que si me insultaron, ellos sabrán por qué y a mí me duele mucho. Siempre es la misma función, el mismo espectador, el mismo espectador, el mismo espectador. Vamos, 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 Chevrolet. Manita, ¿vos le tirás un poquito de nasta todavía a todo esto? ¿Cómo lo tomaste? ¿Te quedaste ahí en el control escuchando un poco esto? Llegué tarde a todos lados hoy. Ven a la bandera cuadro ayer. No, por suerte, llegamos adelante acá, adelante del titán. ¿Está todo bien entre ustedes dosis? Absolutamente. Absolutamente. Es una cuestión de rivalidad en pista. Es muy bueno que haya pilotos como Agustín. ¿Qué pasó con la gente, Matilde? ¿Cómo te tiene ese tema? Bien, bien. No quiero darle mucho más tiempo del que merece, ¿no? Sí, para hablar de lo deportivo, que realmente lo disfruté mucho, la carrera con Agustín. Lo de la gente, un poquito lo que mostraron ustedes en el clip. Fui a agarrar la bandera de Chevrolet, a saludar a los hinchas de Chevrolet y me cagaron a puteada, bravo. Me dijeron que era de Ford y que era puto. Y no soy ninguna de las dos cosas. No, no soy hincha de las marcas, ¿no? Y la verdad que me dolió. Pero bueno, la verdad que cuando llegué a mi casa también a la noche, por suerte, yo tengo mucho contacto con la gente a través del Facebook y de mi Twitter. Y bueno, mucha gente diciéndome que la hinchada de Chevrolet no son cinco gatos locos, ¿no? Que me putearon. Así que lo agradezco porque toda la vida corrí con Chevrolet en el turismo carretera. Corro con Ford también en el TRB6. Es mi trabajo el automovilismo, soy un corredor profesional. Agradezco tener tanto trabajo en todas las categorías y siempre le doy mucho valor, Leo, a la gente que me sigue por mí. O sea, para mí es muy importante que la gente me siga por lo que soy. Deportivamente, conductivamente y no por ser abanderado de una marca, ¿no? A esos que me putearon los conozco a todos. Los crucé a esos mismos cuatro o cinco en la estación de servicio. Que justo estaba el papá de Agustín, Alberto. Y nadie me dijo nada. Tuvieron mucho huevo para cagarme a puteada cinco o seis metros abajo del podio. Y la verdad que me dolió. Me dolió porque he compartido muchos momentos con la hinchada. No soy campeón del turismo carretera. Sí gané muchas carreras y agradezco todo el afecto que tengo de la gente, ¿no? Pero eso no... Insultos y malos tratos no había permitido bajo ningún punto de vista. Así que por eso me dolió. Y a toda la gente que me bancó por el Twitter, le agradezco. Yo nunca pensé en cambiar de marca. No está en mi análisis. Y agradezco a todos los que me han bancado. Y a esos cuatro o cinco que me putearon, que me sigan puteando. No hay problema. Doctor Cíntaleo, quería decir. Una, primero destacar que Matías, si bien a veces no viene al programa, hoy está hablando de lo que está pasando. Y tranquilamente, como ha pasado con muchos protagonistas, se puede esconder. Y sin embargo está diciendo, tomalo, déjalo. Te gusta o no te gusta, está hablando. Y otra cosa con respecto a lo de la chicana que hablabas de ellos dos, que sucedió en el fin de semana en la carrera. Hoy Agustín habló en la radio. No creo que Mati lo haya escuchado porque estuvo con cosas. Y dijo maravillas de que los mejores pilotos hoy del automovilismo eran Pecho López y Matías Rossi. Me parece que cuando está bueno decir esta cosa. Una cosa que quiero decir, me parece que también es una estirpe de piloto. Hay pilotos que se embandelan con sus marcas, que está bárbaro y que quizá es lo que a muchos de los que tenemos un fanatismo por algo. Yo soy hincha de radio fanático, a mí me gusta que mi jugador tenga la camiseta bien puesta. Y es una estirpe de jugador y es una estirpe de piloto como era un flaco Traverso. Me parece que Matías Rossi no tiene una bandera de ninguna marca y hay que tomarlo así. Yo me acuerdo que en la época del flaco Traverso estaba la tribuna de Ford, la tribuna de Chevrolet, la tribuna de Dodge. Y el flaco Traverso tenía su propia tribuna con su propia hinchada. Me parece que Matías Rossi tiene muchos hinchas de Ford, muchos hinchas de otras marcas, Matías. No, yo lo que sí leo, a veces el fanatismo tapa el análisis, ¿no? Y eso mismo que me putearon, que los vi, o sea, no eran todos. Yo cuando salgo en ese momento de calentura a veces decís boludece porque estás caliente. Te están cagando a putear y vos estás festejando una carrera, ¿me entendés? No es lindo. ¿Eso mismo no me escucharon a mí hablar del reglamento? O sea, soy hincha de Ford, hincha de Ford si dije que lo que se había hecho con el reglamento era una locura, de una barbaridad. ¿De qué hincha de Ford hablo? No entiendo.